Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, científicos están a punto de revivir al mamut porque intentan salvar al mundo. En las películas Parque Jurásico se muestra cómo es posible, gracias a la tecnología, resucitar a los dinosaurios. Obviamente eso es ficción, pero podría convertirse en realidad. Y tal vez, uno de los primeros intentos de revivir a especies extintas sería el que actualmente están llevando ciertos expertos para resucitar al mamut lanudo. Estos animales peludos desaparecieron hace unos 4.000 años. Actualmente, su pariente vivo más cercano es el elefante asiático. Ahora bien, los mamut lanudos eran realmente impresionantes. Seres enormes, con pelo muy denso, los cuales podían sobrevivir al frío más extremo. Actualmente, por el derretimiento del permafrost, que es un hielo que cubre ciertas áreas y que tiene miles de años, han aparecido fósiles muy bien conservados de mamuts. Los cuales cada vez más muestran lo impresionante que eran estos seres. Aún así llega la pregunta, ¿por qué vale la pena revivir al mamut lanudo? Bueno, según expertos, ¿por qué esto podría salvar al mundo? O mínimo, por lo menos, sería el primer paso. Y todo tiene que ver, tal cual, con el derretimiento del permafrost. Y es que cada vez que este hielo perpetuo se deshace, libera una gran cantidad de carbono. Esto es tal que, según especialistas, hay más carbono dentro del permafrost que si quemáramos 3 veces todos los bosques de la Tierra. Es por eso que a medida que se da el calentamiento global, el permafrost se derrite. Lo que generará un problema mundial tal vez como nunca antes. Y lo peor es que todo es un círculo vicioso. Ya que el calentamiento global genera el derretimiento del permafrost. Lo que libera una gran cantidad de carbono, lo que provoca a la vez más calentamiento global, que derrite más permafrost y así. Por eso te repito, un círculo vicioso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el mamut lanudo? Bueno, unos importantes científicos llamados Sergei y Nikita Simov, que son padre e hijo, han llevado experimentos desde la década de 1980. Donde en ellos, eligieron una zona de la tundra donde se encuentra el permafrost. Y reintrodujeron animales del pleistoceno, como renos, bisontes y caballos yakutos. Además, también introdujeron un tanque ruso que imitaba a un mamut. Lo que descubrieron es que estos animales, incluyendo el mamut falso, ayudaron a reducir la temperatura del permafrost hasta en 15 grados. ¿Cómo lo hacía? Bueno, porque los grandes animales herbívoros potencializan el crecimiento de los pastizales. Esos pastizales son de colores claros y reflejan la luz solar. Reduciendo así el calor que se absorbe en la tierra y minimizando las temperaturas. Y de esta manera, ya no se derrite el permafrost. Tras esta investigación, los empresarios y científicos Ben Lam y George Church han logrado durante un buen tiempo recaudar una gran cantidad de dinero. Más de 15 millones de dólares para crear el proceso y poder regresar a la vida a los mamut lanudos. Y es que con esto, piensan poner a la práctica la hipótesis de que los mamuts ayudarán a combatir el cambio climático y así sanarán la tierra. Es así que esta empresa será la pionera en crear la desextinción. Eso sí, según algunos expertos, lo que ellos traerán a la vida no será un mamut lanudo original, sino más bien un híbrido elefante-mamut. Además, ha recibido muchas críticas, ya que algunos dudan de que sea posible realmente hacerlo. Y otros, creen que puede llevar muchos riesgos a regresar a la vida animales extintos. Aún así, el proyecto ya está en marcha. Y ya han logrado recaudar la cantidad de dinero necesario para lograr el objetivo. Es así que tal vez dentro de muy poco, podremos ver ya en la tierra otra vez a los mamut lanudos. O bueno, a una combinación entre mamut lanudo y elefante. Un ser completamente nuevo, el cual incluso, como ya te comenté, se dice, podría salvar al mundo. Ahora que conoces esto, yo te pregunto. ¿Tú qué opinas que vuelvan a traer la vida a los mamut lanudos? Y que sigan intentando traer especies extintas. Tal vez este es el primer paso para volver a traer la vida a los dinosaurios. Ahora bien, como hemos visto en las películas, las cosas no han salido de buena manera. Pero tal vez en la realidad esto sea diferente. Lo que es un hecho es que los científicos están buscando diferentes maneras como parar el cambio climático. Y es que, que quede claro, el cambio climático es algo que muchos aseguran ya está en un proceso muy crítico. Y es que el aumento de temperaturas en la tierra está provocando que se den catástrofes climáticas. Más huracanes, más sequías, más olas de calor, etc. Y si eso no contamos el permafrost, que bueno, como te comenté, ahí se encuentra mucho carbono. Y también se encuentran restos fósiles. Pero según expertos, ahí también podrían haber virus, esporas, hongos, en fin. Diferentes enfermedades que estuvieran ahí guardadas y que serían muy peligrosas. Es por eso que muchos dicen que es mejor no saber qué hay en el permafrost. Porque esto podría incluso traer el fin de la humanidad. Yo lo sé, suena muy alarmante. Pero bueno, en estos años, hemos visto que todo es posible. Así como el ser humano está a punto de llegar a Marte, también vivimos una nueva enfermedad que ha generado una crisis mundial. La cual todavía ni siquiera tiene una cura. Es así que esto sirva de ejemplo, y es que tal vez, cualquier cosa podemos esperar. Porque cualquier cosa puede suceder. Es por eso que te pregunto, ¿tú qué opinas del cambio climático? ¿Y qué opinas que los científicos quieran volver a traer a la vida a seres antiguos? ¿Crees que sea buena idea? ¿O crees que todo termine siendo como en Parque Jurásico? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Quiero leerte! Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y videos inteligentes llamado Demente. Te prometo, te va a encantar. Y mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.